Ella es como un pecado mortal que te condena poco a poco Ella es un enfequismo sexual que te vuelve loco, loco Así es María, blanca como el día, pero es veneno si te quieres enamorar Así es María, tan caliente y fría, que si te la bebes de seguro te va a matar Un, dos, tres, un pasito pa'lante María, un, dos, tres, un pasito pa'lante Aunque me muera ahora, un, dos, tres, un pasito pa'lante María, un, dos, tres, un pasito pa'lante